¡Fuera! 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 Sabes que este rapero como siempre la desgasta Que tira buenas rimas, que tu alma la aplasta Chetrock te digo algo por más que este con el rasta No te emociones tanto que no te hace falta Disculpo Rimas, ninguno me subestima Solamente los pasos por encima Vos tu estilo es muy parecido al mío Solamente que para que seas igual te faltan las salidas Me faltan las salidas Para ser como yo te faltan muchas entradas Y para ser como yo una salida Yo tengo una saliva Salte arriba Alí va 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 saliva A mí no me motiva No me importa porque eso está escrito Mientras yo tran solamente Viste como lo hago y es lo ritmo Ay brother yo fluyo tranquilo Que se siente que seas sin carrero Y que te cargue un poco sin estilo Callate puto yo rapeo por completo Vos dejate la chivita que yo me como el chivito Siendo el perfil de boleto Fijate como entro y te dejo obsoleto Concentro la mente y entro por completo Entro por completo No me comprometo Yo solamente meto huevos Cada vez que entro en el juego Esto no es Alí va va Pero hay saliva Acá porque soy Rick Morty moriste de nuevo Morty moriste de nuevo Te enseño de school Pa que va a hablar de los turcos putos Si la culpa al final de todo la tiene Pamagul Vos sos un gil de goma Lo mas cerca de mi goma es ser un mogul Hey yo no importa Bro del cierto estate loca Sabes que es mi estilo el primero que trae roca Hey yo no digas Alibaba Porque acá Mohamed Alibaba Y sangre se que saca de tu boca Ah callate puta tu rima no es compleja Con suerte llegas a Maitais en rondas comiendo oreja Haces como lo suerte y te lo deja A ver platate cara cara que yo hasta me gancho a tu vieja Te lo garcha Te arrimas la cincha y se descanchan Hijo de puta este te pincha como un carpincho Este no es Alibaba no preciso a los cuarenta ladrones pa sacar tus pichas Va a sacarme la picha bicha yo no te picho Estoy yo haciendo lo que quiero con este bicho A lo hecho pecho Me voy pa mi casa el bicho mirando el techo El bicho mirando el techo pero el tuyo es gloria Hey hermano estoy tranquilo mostrando la trayectoria Hey yo yo represento la historia como Maitais son como oreja Pero nadie niega que tengo historia Tiempo Bueno decisión del jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Rata y foca Un aplauso para Drogi